Música 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 Un día domingo en mi pueblo Conocí una chula Saliendo de misa Música Se le rendió su sombrero Y la chula coqueta Con él se le enliza Música Y por la noche En la espera Andaba en sus brazos Y la sangre pedida Música No imaginaba Mi amigo Que por esa hembra Que le diera la vida Música Cuando el bandido bailaba La banda tocaba Y la vino malrera Música El novia andaba tomado Y ese argentinero Mi novia me será Música Luego se va para el baile Y descubra la ingrata Ahí entre la bola Música Se le acercó por la espalda Y contra el bandido Vacía su pistola El novio ya está en la cárcel El bandido muerto Y la coqueta sola El novio ya está en la cárcel El bandido muerto Y la coqueta sola Eso es todo Vámonos compa Andres ¿Qué tal mi compa? Vámonos mi compa Ya con esta nos vamos a cárcel Un palomacillo viejo Usted sígale Se llama el Correo de Mazatlán Ya sabe que somos todos solos Fuerte el aplauso para la festejada Que no se nos olvide Fuerte el aplauso Fuerte el aplauso para ella Que se escuche fuerte y bonito Fuertísimo Fuertísimo Para la señora festejada Vámonos 116 Suena Así mi compa Moury Ánimo para este rezo Hoy que el destino Me trajo hasta esta tierra El pacífico es algo sin igual Es necesario La banda de San Juan Para acertarle un corrido más al plan Yo sé que debo Cantar con toda mi alma Para esta gente Que es puro corazón A ver si llega Mi canto a la montaña Y hasta en el maro Se escuche mi canción Ay, qué bonito Paseo del centenario Ay, qué bonita También su catedral Aquí hasta un pobre Se siente violario Aquí la vida Se pasa sin llorar Los sueños Nací de aquí muy lejos Y sin embargo Les siguen mi cantar Que tienen todos Ustedes un orgullo El orgullo De ser de más atlán ¡Cállate! ¡Cállate! Esas mujeres Que tienen por mujeres A los de las rosas Se pueden comparar Y los alomas Que tienen sus cabeles ¿Qué lindo está Lo que hay en Mazatlan? ¿Qué de esos hombres Pues qué podría decirles Que es un amigo Si no lo es en verdad Y que se olviden Sus típicas arañas ¡Cállate! 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 Ay, qué bonito Paseo del centenario Ay, qué bonita También su catedral Aquí hasta un pobre Se siente millonario Aquí la vida Se pasa sin llorar Yo soy güeyo Nací de aquí muy lejos Y sin embargo Nací de mi cantar Que tienen todos Ustedes un orgullo El gran orgullo De ser della Dauvlacés A la mica con Laurir Gracias Allá para el malo Tereso, compadre Bueno, les voy a Comenzar con placer Con placer Con placer Comenzar con placer Gracias por ver el video.